Joder, vaya laguero. Pero... pero disparale, hombre. Eh, vaya francazo. Bah, hombre, yo se hizo el arrebato el tío este. Muy bueno el rampante. Ahí, ahí, la manita. Bien, bien, no hay fallo. Buah, pero este tío va todo lagado. Pero qué tramposo. Mátalo, mátalo, mátalo. Buah, la furia, me hice la furia. Hola, buenas a todos, chavales. Bueno, aquí estamos en canal informe, comentando informe. Y lo primero que os voy a enseñar, pues ya hablamos del free to play y todo. Pero ahora ya estoy aquí. Esta es mi cuenta española. Ya es una cuenta española. Entonces vamos a buscar aquí, en buscar. Vamos a ver cómo instalar free to play, todos los precios y todo lo que nos ofrece. Ok. Entonces vamos aquí. A la U. A la N. No. Sí. La C. La H. Bueno, ya sale ahí. Llegamos a la derecha. Y entramos aquí. Que como podéis ver, ya sale el primer enlace. Es un Chartered 3 multijugador, ¿no? Le damos aquí. Y aquí tenemos para descargar diferentes cosas. Entonces. Vamos a ver que tenemos complementos y contenido adicional, ¿no? El contenido adicional es lo que nos interesa si no tenemos el juego y queremos jugarlo. Bueno, perdón. Esto, como podéis ver, esto es el juego, el modo... Este es el modo historia que vale 25 euros. Luego lo vemos. A ver. Selecciono la versión. Vale. Le damos aquí. Y aquí tenéis. Juego completo gratis. O podemos poner artículo para el juego, Spanish, también gratis. O sea, que tendríamos que descargarnos, dependiendo del idioma, pues, por ejemplo, el juego completo. Y esto de aquí también, que es el español, ¿ok? O el portugués, o el ruso, o el turco. Bueno. Estos diferentes archivos, pues, son el idioma del juego. O sea, que tenéis para descargar de gratis el idioma del juego y el juego completo aquí. Estos dos primeros enlaces son para España, los que nos interesan, los que estarían los demás idiomas. Vale. Entonces descargaríamos estas dos cosas. Y las instalaríamos. Y ya tendríamos el juego multijugador para jugar. Pero está bloqueado hasta el nivel 15. Y cuando llegas al nivel 15 se queda ahí. ¿Ok? Vale. Yo no voy a descargarlo porque ya lo tengo, creo. Y de todas formas ahora no lo voy a hacer. Y tenemos también luego los complementos. ¿Ok? Bueno. Pues los complementos os explico rápidamente qué son. Tú te descargas el juego gratis, multijugador, y puedes jugar hasta el nivel 15. Ahí vas a ir desbloqueando alguna cosa. Pero a partir del nivel 15 se bloquea todo el juego. Y la verdad es que yo no lo probé. Porque no tengo ninguna cuenta con poco nivel para probarlo. Todas las pasé ya del nivel 15. Y bueno. Pues si alguien lo prueba que lo comente por aquí. Si llegas al nivel 15 y ya no te deja jugar o algo así. No sé. Porque yo creo que te deja jugar igual. Solo que tienes bloqueados todas las cosas que se van a desbloquear según vas subiendo del nivel. ¿Entiendes? Te quedas en el nivel 15 y no se desbloquean las cosas. No disfrutas del juego al completo. ¿Vale? Pero bueno. Tú entonces tienes para descargarte por diferentes precios, diferentes cosas. Para ampliar el multijugador que ellos te ofrecen gratis. Y es. Lista de partidas de aventura cooperativa. Que son unas aventuras para jugar cooperativo. Todos lo sabéis. Que los que tenemos en el juego lo sabemos. Bueno. Pues son partidas para jugar hasta tres jugadores en modo de aventura. Diferentes historietas. ¿No? Están bien. A mí no me gusta mucho. La verdad es que poco. No lo juego nunca. Luego partidas de arena cooperativa. Otros 8 euros. Que vienen siendo lo mismo. Bueno. El de arriba son 9 euros. El de abajo este son 8 euros. Y este pues es lo mismo. Solo que es aguantar oleadas de enemigos. Y cazar tesoros. Etcétera. Mientras vienen oleadas de enemigos. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos la que quizás nos interese a todos. ¿No? Los que no tenemos el juego multijugador de Uncharted 3. Y queremos descargarlo gratis. Y jugarlo hasta poder subir todos los niveles y todo. Pues aquí tenéis. Multijugador. Competitivo. Sin límite de nivel. Juega Uncharted 3. Multijugador. Sin ningún límite. Y sin trabas a tu experiencia. Así podrás alcanzar los niveles más ácidos. Y ganar aspectos. No sé qué. Bueno. Esto ya os metéis vosotros dentro. Y lo veis. Y si os convence. Pues lo compráis. Si no tenéis el juego. Pues la verdad es que por 15 euros. Es un precio bastante aceptable. De todas formas. Yo voy a entrar en este momento. En toda la información. A nada. Vale. Objetos y armas especiales del juego. Bueno. O sea. Que puedes jugar hasta todos los niveles. El multijugador completo. Sin mapas. Sin accesorios de cabeza. Y sin muñecos. ¿Ok? A ver. Nada más para atrás. Sí. Vale. Pues entonces eso está muy bien. Es lo que verdaderamente nos interesa a todos. Descargarnos lo que os enseñé anteriormente. Que es el multijugador. La demo. Descargarnos el idioma español. O el idioma necesario que queramos. Y descargarnos hombre. Yo veo que la decisión más tal. Depende de lo que quieras jugar. Si lo que te gusta son los cooperativos. Pues te compras el cooperativo. Pero bueno. Si te gusta el multiplayer. Por 15 euros. Tienes el multiplayer completo. Está muy bien. Luego hay este. Que es más barato. Como podéis ver. Este pack. Que es multijugador con nivel 25. Límite. O sea. Que llega hasta el nivel 25. Sube tu límite de experiencia de multijugador. Hasta el nivel 25. ¿Ok? Y son 4 euros. O sea. Por 4 euros. Pues podrías jugar hasta el nivel 25. Y te quedarías ahí. No sé. Esto puede ser que mucha gente lo haga. Por el hecho de que. Mira. Te vas a quedar en nivel 25. Y vas a jugar igual con niveles más bajos. Pues lo dudo mucho señores. Porque estoy cansado yo de demostrarlo. Que te pones a jugar con una cuenta. De nivel 1. Y juegas contra equipos de nivel 75. De último legado. Así que bueno. No sé. Pero puede ser que haya mucha gente. Pues que lo haga. O para utilizar cuentas troll. Que nunca suben de nivel. Ahora va a haber muchas más cuentas troll. Ya lo veréis. Porque puedes meter una cuenta troll gratis. Con el multiplayer ese. Lo que no sé es hasta qué tiempo está esto. La verdad. No sé si va a ser para siempre. Así que bueno. Que le interese. Pues que aproveche. No vaya a ser que lo saquen dentro de un mes. O cosas así. De todas formas. Estas cosas. Todas que os estoy enseñando aquí. Estes packs. Porque mirad. Hasta hay que pagar por el multijugador. En pantalla dividida. Si quieres jugar con pantalla dividida. Tienes que pagar 1 euro con 50. ¿Ok? O sea que por 15 euros. Más 1 euro con 50. Puedes jugar 2 personas en tu casa. ¿No? Al multijugador. Bueno. Pues lo que os digo. Pues estas cosas todas que estamos viendo aquí. Que valen un dinero. Van a ir poniéndolas gratis. De una en una. Cada semana. ¿No? Cada semana. Con la actualización. Los martes. Yo entiendo. Creo que van a poner una de estas gratis. Cada semana. ¿Vale? Y luego. Pues tenemos el pack de mapas multijugador. Que ya dice que yo lo tengo comprado. Porque yo tengo todo del juego. Y. Pues. Enfrentate a tus enemigos. Los mueve. Bueno. Que son los nuevos mapas. ¿Ok? Y son todos. Que yo entienda. ¿No? Supongo que sí. A ver. Vamos aquí. Y sí. Mirad. Son todos. Pack de flash 1. Flash map 2. Y no sé si el 3. Digo yo que también. No. Todos. Sí. Todos. Todos. Calles de Londres. Están todos. O sea. Todos los mapas. Por. Perdón. Que es que ahora que lo pienso. Como yo lo tengo comprado. No me dice el precio. El sinvergüenza. La verdad es que no. Bueno. Pues la verdad es que me rompe los esquemas esto. Pues ya me diréis vosotros. Si hacéis el favor. O alguno de vosotros. Que no los tenga. Que precio tiene en la historia española esto. No sé. Os lo agradecería. Porque la verdad es que. Me acaba de romper los esquemas esto. Bueno chavales. Pues. Espero que os haya servido el vídeo. Y las explicaciones. Más o menos. Yo creo que es así. Puede ser que se me escape algo. Ya sabéis que no soy perfecto. Pero. Más o menos. Pues ya sabéis. El multijugador. Te lo descargas con tu idioma. Y puedes jugar gratis. Sin gastar ningún tipo de dinero. Hasta el nivel 15. Ok. Y luego a partir del nivel 15. Pues supongo que te quedarás ahí bloqueado. Podrás seguir jugando. Pero no subirás ni de nivel. Ni subirás. Ni desbloquearás nuevas armas. Ni nada. Y luego. Pues si quieres jugártelo. Depende de lo que. Cooperativo. O arena. Que es tal. O multijugador. Y luego. Pues si quieres probarlo un poquillo más. Pues por 4 euros. Multijugador hasta el nivel 25. Y si quieres la pantalla dividida. Bueno un 50. Y los pubs de mapas. Lo vuelvo a repetir. Pues a mi pone que los tengo comprados. Por favor. Si alguien lo sabe. Que lo ponga en comentarios. De verdad. Que os lo daré. ¿Vale? Bueno chavales. Pues hasta aquí este vídeo. ¿Qué más deciros? Pues que. Tengo. Una Playstation nueva. Y. Nueva no. Semi nueva. Perdón. Me compré. Os explico rápidamente. Bueno. Mi Playstation yo creo que estaba en las últimas. El lector. Estaba empezando a fallar. Me tardaba muchísimo en aparecer. Cuando metes un disco en la Playstation. Tarda bastante en aparecer. Y lo normal es que tarde 2-3 segundos en leer el disco. Y a mí me tardaba unos 8-10 segundos en leer los discos. Y luego un Charter. Pues yo notaba que. Me iba mal. Estaba muriendo demasiado. No era de este mundo. Y ya. Lo sufrí. Ya me pasó eso en dos ocasiones. Y sé cómo es. Y yo ya me lo olía. Y entonces cogí. Y dije. Bueno pues. Voy a ir a la game. A la game. Y a ver qué pasa. Si. Tienen alguna play y tal. Bueno. El problema es que son un poco perros. Porque tenían. Si yo entregaba mi play. Me. Funcionando. La play slim. De 150 gigas. Pues qué pasa. Que me daban 125 euros. Estaba bastante bien. La verdad. Y yo iba con la idea de comprarme otra slim. Por 200 euros. Pero ya no tienen la slim. Ya tienen la nueva de todos. La nueva de todos. La más pequeña. Y. ¿Cuál es el problema? Que. Tienen el extremo. O sea. Tienen los dos extremos. O te compras una play por 200 euros. De las nuevas. Pelada de todo. Con solo 18 gigas. O no sé cuántos gigas. Una puta vergüenza de gigas. Que para jugar un juego tienes que desintalar otro. ¿Sabes? Cosas de esas. Y luego le metes tu memoria o algo. Y gastas un dinero extra. 200 euros. O te obligan a comprarte la del color rojo. No sé qué. Que trae ya el extremo. 500 gigas. No hay un término medio. O la de 500 gigas. Que dices tú. Bueno. Pues pago un poco más por ella. Pero es que te dan dos juegos y dos manos. O sea. Que te están dando dos accesorios. Dando no. Te los están cobrando en el precio. Porque son 300 euros. Y a mí se me iba. Pero muchísimo. ¿No? De. Se me iba muchísimo. De. Del bolsillo. No podía yo mantener. Comprar una play nueva de 300 euros. Y tuve la suerte. La gran suerte. Que hacía dos días. Que trajeron. Una playstation slim 320 gigas. En la cual estaba en el precio de 175. O 178 euros. O algo así. Y con un año de garantía. Porque lo que más me importaba a mis chavales. Es que yo en esta play que tenía en casa. Ya no tenía garantía. Y yo estaba viendo que el lector. Estaba a punto de decir basta. Y iba a tener que mandarla al SAT. Y pagar 150 euros por una play. ¿Entendéis? Y esperar el mes correspondiente. O sea. Un cachondeo. Y a mí lo que más me interesaba. Es tener una garantía. Hasta que salga la play 4. Más o menos. Y pues. Más o menos. Ahora tengo un año de garantía. Tengo una play. Que metí el. O como os lo digo de verdad. Metí el juego en la play. La primera vez. Y apareció a los dos segundos el juego. Y ya flipé. Ya dije. Joder. Es que la mía estaba en las últimas. Estaba en las últimas. Y bueno. Pues ya probaré un poco el juego. Supongo que. Oye. Pues el juego está un poco complicado. Con el tema de que hay mucho novato. Mucha gente utilizando el multiplayer este. Pues para meter cuentas troll. Ya lo sabéis. Con otro sistema PS3. Le das a buscar partida. Cinco en un lado. Y en el otro metes una cuenta dividida. O lo que sea. Bueno. Cachondeo ¿no? Y. Pues. Pero bueno. Que ya he hecho una partida. Y ya fue otra historia. La verdad es que se nota. Os lo digo de verdad. Que se nota muchísimo. El lector cuando está. El problema es ese. Que el lector. Ya lo dije en algún vídeo anteriormente. Hace tiempo. Y el problema. No es que el lector diga de repente. Ah. Ya no funciona. Ya no te leo los juegos. Y digas tú. Hostia. Esto se jodeó. No. Los gráficos trabajan más lento en tu pantalla. Y todo eso influye. A la hora de jugar. Sobre todo. Multiplayer. ¿Sabéis? En un modo historia. Pues. Puedes tener un poco de saltos de imagen y tal. Pero. En Multiplayer se nota muchísimo. Os pongo otro ejemplo. Por ejemplo. Todos sabéis. Cuando entráis a Multijugador. De Uncharted 3. Pues sabéis que. Cuando carga ya el Multiplayer. Y estás dentro. Tu muñeco. Tu skin. Viene de un lado andando. Y aparece en la pantalla ¿no? Y te carga el emblema que tengas en el fondo. Bueno. Pues. Eso normalmente. Tarda 3 segundos. Por ahí. O 4 segundos. Como mucho. Pero a mí me tardaba unos 10 segundos. En aparecer el muñeco. Y a veces se me quedaba el emblema. Bugueado. Pero un rato. Que no aparecía el emblema. Y eso es todo. Pues fallo de lector. ¿Entendéis? Fallo de lector. Y lo averigué. ¿Sabéis cómo? Pues metiendo el Multiplayer este gratis. Y probando con el Multiplayer este gratis. Y ya. A la primera. El muñequito. Entró a los 2 segundos rápidamente. Y con el CD. Me tardaba en leer. El lector tardaba en leer. Y por culpa de eso. Tardaba en aparecer el muñeco. Y todo eso se transmite. En eso. En lentitud de gráficos. En lentitud de datos. Y una mierda. Y bueno. Pues estoy muy contento por eso. Estuve hoy reinstalando todo el sábado. Estuve hoy reinstalando todo. Y mucha gente me estuvo mandando mensajes. Pues os pido disculpas. Que no pude contestar. Porque ya cuando estás instalando cosas. No te dejan ni mandar mensajes. No te dejan ni entrar al menú. Aquí se me ve. Entonces pues nada. Pues que disculpéis. Que no es que pasara vuestra ni nada. Y espero que no tengan ningún. Las cuentas siguen siendo las mismas. De mis vídeos y todo. Todas las cuentas están como siempre. Eso no tengo problema. Y pues supongo que los vídeos estarán todos. Lo que sí que puede ser que perdiese. Pueden ser algunos vídeos de mensajes que me enviasteis. Así que. Pues algunos. No os asombréis si vuestro vídeo no aparece o tal. O volver a enviarlo si queréis. No pasa nada. Aunque yo me encuentre dos veces con el mismo vídeo. Pues es problema mío. No os preocupéis. Vale. Y bueno. Ya no me alargo más. Porque tengo mucha alegría. Espero lo dicho. Que os haya gustado esto. Aprovechar. Chavales. A los que no tengáis el juego. A descargaros el multiplayer gratis de Uncharted 3. Y eso. Pues por 15 euros. Me parece un precio bastante aceptable. Para el multijugador que nos ofrece. ¿Ok? Y nada más chavales. Y por favor. Si sabéis el precio de los mapas. Aquí en la Store Española. Por favor si me lo decís en comentarios. Se agradece. ¿Ok? Y nada más. Ahora sí. Like favoritos. Suscribíos para más vídeos. Y como digo yo siempre chavales. A viciar.